Nosotros, el objetivo nuestro en este momento es terminar esta plaza, pero darle un marco legal. Estamos trabajando en ello, hemos sido bien recibidos por el municipio. Empezamos ya estos trámites tendientes a que las autoridades puedan darle un marco legal a esta plaza, como recién dije. Y también como sociedad de fomento. Hemos fundado una junta vecinal que se va a hacer la Sociedad de Fomento de Agua de Oro. También está en trámite eso y tenemos la colaboración de los funcionarios. Hemos sido bien recibidos, de eso estamos muy contentos y muy agradecidos. Volviendo al tema de la plaza, esta plaza se llama Jonathan y Marcela. El nombre se debe a, en memoria, como una forma de justicia para poder recordar a ellos. Nosotros, de Jonathan y Marcela, los chicos que fallecieron aquí en la esquina de la Escuela 12, ante ese incidente, que creo que todo el mundo ya recuerda. Nosotros tenemos aquí, en esta plaza, un memorial. Tenemos plantados dos arbolitos, hay blog en internet para ver el tema. Y en esta plaza la hemos dotado de veredas internas, veredas internas que delimitan en sectores. Tenemos un sector que es el sector de jóvenes, que tenemos proyectos para desarrollarlos, para que nuestros jóvenes puedan quedarse en Agua de Oro y no tener que ir hasta Rodríguez. Tenga una alternativa para quedarse acá. Y aparte, uno puede ver como papá o ciudadano, puede ver lo que hacen nuestros jóvenes porque van a estar al aire libre aquí. Les vamos a proveer de una mínima instalación. Tenemos una cancha de bocha, que fue donada por una vecina. La estamos terminando, ya tenemos todo el equipo necesario. También tenemos un sector de volei, que también en la misma cancha de volei se la va a modificar de a poco, para que pueda funcionar básquet si fuera necesario. Y la famosa cancha de fútbol, que es bastante grande, bastante amplia. Donde también va a funcionar el equipo de hockey femenino, que ya tenemos entrenadoras. Está abierta la inscripción para que puedan las chicas del barrio y niñas también puedan formar parte del equipo de hockey. ¿Cuánto me hubo? ¿Con qué recursos están haciendo todos estos trabajos? Bueno, los recursos básicamente son nuestros, de los vecinos. Sale de la plata de cada casa, de cada vecino, ¿no es cierto? Uno de los trabajos más grandes es nuestro centro cultural. Me olvidaba, tenemos un sector de juegos, de niños, que también se está desarrollando. Se están construyendo otros juegos más, lo hemos hecho nosotros. Y tenemos nuestro centro cultural. Multipropósito lo llamamos porque va a ser sede de la sociedad de fomento. Va a haber un poco de arte cuando consigamos los profesores. Profesor de música ya tenemos. Apoyo escolar. Se va a poder apoyar a los chicos que vayan en primaria y secundaria. De acuerdo a nuestras posibilidades como padres. Y también se va a promover en pequeños seminarios, pequeños programas cortos, lo que es tecnología. La tecnología aplicada a las necesidades que podamos tener nosotros. Por ejemplo, que puedan aprender un poco de mecánica, un poco de electricidad, electrónica. ¡Esto es! ¡Esto es!